¿Qué has comido hoy? Hoy he comido bacalao con patatas. Bueno, bueno. O sea, yo pensé que ibas a decirme huevo frito y patatas. Bacalao con patatas. Si vivieses solo, a lo mejor. ¿Cómo? ¿Cómo? Cuéntame. ¿Bacalao con patatas? O sea, de cuchara, de... O sea, de un estofado, de bacalao. Con caldito. Ah, vale, vale, vale. O sea, la marinera, ¿no? Vale. Supongo. ¿Ayer qué comiste? Eh... Creo que lentejas. Bueno, bueno. Lentejas con chorizo y zanahoria. Y dime, ¿cuáles son los platos que tú puedes preparar? Esos dos no. Pero esto que se ha convertido en una sección de vamos a descubrir lo poco que sabe Diego de cocina. Vamos a descubrir lo poco que Diego está preparado para sobrevivir en... Eso de que sus padres la abandonaron en la calle. Existiendo la comida precocinada, podría sobrevivir perfectamente. Vale. Pero, a ver, te sé hacer una tortilla muy rudimentaria. Una tortilla muy rudimentaria. De patatas, quiero decir. De patatas. Una francesa te la sé hacer normal. No, es que la francesa... La francesa no sé hacerla. Seguro, o sea... Bueno, sé hacer lo que todo el mundo entiende por una tortilla francesa normal, ¿vale? No sé si hay algún estándar internacional que no estoy cumpliendo. A ver, la tortilla francesa, de verdad, es lisa por fuera, ovalada y por dentro... Vale. Está... Yo sé batir el huevo y echarlo a la sartén y esperar a que esté hecho. Claro, es que eso sabemos todos. Eso sabemos todos. Pues a eso me refiero. Yo creo que cojo un niño de tres años por la calle y le digo, bátime un huevo y echar esa alcita y también sabe pillarle el punto. Ojo, que batir un huevo tiene su técnica, ¿eh? Sí, hombre, pero estamos hablando de batir un huevo para echarle a una sartén. No estamos hablando de batir un huevo para ponerlo a punto de nieve y luego aclarar las tiemas. ¿Sabes qué sé hacer con gran maestría? Tortitas. Me salen muy bien. Y torrijas. O sea, no sabes de freír un puto huevo, pero... Lo rico lo sé hacer. A ver, freír un huevo sé, ¿vale? Pero... Lo rico lo sé hacer. También me sé hacer sobres de pasta de estos que tenía... En plan Juan Palombo. Cocina con Diego. Vale, pago la libreta. A ver, dime la receta de las tortitas. A ver, tortitas... Sinapsis, vamos a llamarlas. Me comprometo a... Si alguien hace... Si tan solo una persona hace feedback a esto diciendo quiero la receta de las tortitas, me comprometo a grabar un vídeo en plan... Esto es de cocinar, de enseñar a cocinar, enseñando a hacer las tortitas sinapsis. Creo que subestimas mis tortitas, Rubén. Mis tortitas son muy buenas. Podríamos llamar en vez de tortitas sinapsis sinapancakes, ¿no? Sinapancakes. Venga, sinapancakes. Pan... Bueno, sí. Sinapancakes suena bajo. En mi mente ya buscó todas las posibilidades con nuestro nombre y eso, así que... Una taza de... Es que no sé si estoy cómodo compartiendo esta receta. Escúchame, Las tortitas son lo único que es hacer realmente bien. No es así, estoy cómodo. Vale, pues vamos a por las torrijas. Las torrijas sí, porque es una versión cutre de cómo las hace mi madre. Así que... Sin las rijas. Torrinapsis. Mira, ese es mejor, torrinapsis. Cuando tienes razón, se te da la razón, hombre. Torrinapsis. Cocina con Diego. Coge span, preferiblemente usado. O sea, perdón. Preferiblemente del día anterior, no usado. Usado, no. Vas ahí al segunda mano. Me da una barra de pan. A ver. Pan de... ¿Pero por qué del día anterior? ¿Hay algún secreto ahí? ¿Por qué del día anterior? Porque está más duro. Es más fácil de partir en rodajas, porque hay que partirlo en rodajas. Es más fácil de partir en rodajas sin que se te descomponga y luego tienes que empaparlo y demás, así que es mejor que esté un poquito más duro. Pero no demasiado pasado, porque si no, pues te sabe raro. Claro, ni piedras, ni panes que se deshagan con los dedos. Exactamente. Pan de molde no sirve para las torrijas. O sea, vas a acabar teniendo una especie de migas extrañas, no sé. Eso lo cortas en rodajas, lo empapas bien en leche. Pero no, pero di los ingredientes, tío. Las recetas se dicen primero los ingredientes. Pan, leche, huevos. Espera, 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 que no escribo tan rápido. Leche, huevos. Agua, azúcar. Agua. Para el almíbar. Ah, para el almíbar. Agua, azúcar. El almíbar es lo que hace a las torrijas, torrijas realmente. Si no, lo único que tiene es un pan con cosas fritos, ¿sabes? La gente que no sea de España está aprendiendo una receta muy típica española y muy rica. Que lo sepáis, que esto... Pero tienen que hacer feedback para que yo grabe un vídeo explicando cómo se hace. Ahí diciendo, ahora echamos una taza sin sonido. Yo solamente he hecho las cosas. Bueno, si queréis sonido, pues venga. Leche, huevos, agua, azúcar, canela. Y... creo que ya. En principio, yo tengo un ingrediente secreto por ahí, pero no lo voy a comentar. Porque es secreto. ¿Qué mierda de podcast estábamos haciendo, Diego? Pero unas torrijas correctas se pueden hacer así, ¿vale? Lo empapas bien en leche. A ver, empapas en leche. Normalmente pones un plato lleno de leche y metes el pan ahí. Y luego otro plato vacío para dejarlo ahí. En leche, así a... O sea, quiero decir que aquí... Claro, porque yo pensaba que tenía... Gracias por apuntar que los humanos consumimos casi siempre leche de vaca, Diego. A ver, yo pensaba que con la leche y la canela ibas a infusionar la leche para darle un toque de canela y yo incluso hubiese metido una pequeña peradura de limón para darle un poco más de sabor. Sí, hay gente que hace eso, pero no lo he probado nunca, así que no sé. Pero de momento la canela no va ahí. Yo lo cago directamente en leche, luego lo dejas en otro plato para que suelte la leche que tenga de exceso, es decir, que no esté chorreando, simplemente que esté empapadito. y lo pasas por huevo batido. Huevo batido. Que no tiene que absorber el huevo porque si no está soltando la leche, simplemente que esté recubierto de huevo, pero no que tenga una capa enorme, ¿vale? O sea, no hace falta hacer un bocadillo de tortilla a la inversa. Y ya está, y eso lo vuelves a escurrir un poco para que no chorre el huevo y lo echas a freír. Y ya está. Y eso lo repites con todas las rodajas. ¿Y el almíbar? El almíbar, pues es un almíbar normal. Coges, echas uno de agua por uno de azúcar, luego le echas un poquito de canela que es lo que le da el toque de torrijas, un poquito de canela al almíbar. Y ya está. Y eso lo echas sobre los panes cuando estén ya fritos bien. Y ahí tienes unas torrijas. Hola, soy el Diego del Futuro. Por si acaso alguien está siguiendo esta receta, el almíbar hay que hervirlo. Es decir, echas agua y luego azúcar y luego tienes que ponerlo a hervir para que se haga el almíbar. No echas la mezcla de agua y azúcar en frío. Por si acaso alguien se estaba lanzando, hay que hervirlo. ¿Vale? Lo puedo hacer yo o lo puedo hacer cualquiera. Eso sí, dejas la cocina y se echa un puto desastre. Pero no pasa nada. Tú, te lo sabes cocinar. No, a ver, tienes que manchar como 20.000 platos para cocinar esto, quiero decir. Tienes que manchar tres, cabrón. Tres platos, más la bandeja, más la sartén, más la cacerola, más el de batas el huevo, quiero decir, son muchas cosas. Me parece que lo de las torrijas va a ser un especial. Creo que vamos a tener un especial esta semana. Pues si nada, o sea, yo he dicho que lo hago si alguien hace feedback. Si nadie hace feedback... Ya sabéis, amigos del mundo, del podcast, si queréis ver a Rubén cocinando torrijas siguiendo la receta de Diego, que a veces es una copia cutre de la receta de la madre de Diego. Tío, ¿me están entiendo unas ganas de torrijas? A mí le pongo frito. Vosotros elegís, o sea, al final nos debemos a nuestro público. Yo soy un showman, soy un hombre que hace un show, así que soy un showman. Y oye, pues si pedís más de esto, yo hago más de esto. a mí no me importa poner la cámara, poner a grabarme mientras hago unas torrijas. Oye, a mí me parece buena idea, ¿eh? A cambio de feedback, o sea, si alguien lo pide, yo creo que se merece. Claro, si alguien lo pide, se merece ese vídeo. No, sí, no. No, No. No. No.